Hola, soy Paloma Parra y bueno, me dedico al fitness, al fitness de competición. La copa del campeonato del mundo la tenemos aquí. Todo esto es de cuando era pequeña, que ya a mí ya me viene esto desde pequeñita. Hola. Me presenta a mi familia. Hola. Marcos es mi novio, él también es competidor, mi gran apoyo. María es mi nuera. Hola, encantado. Está embarazada, de un bebé, de Robertito. Marcos es mi hijo. Hola. El futuro papá y yo. La futura abuela. Y no me importa decir que tengo 42 años. Fíjate, casi igual. Sí, nada. Casi igual. Casi igual. Tejos, yo tiene tejos. Más que piedra fueron tejos. El día 6 de diciembre hace dos años. Y no nos hemos separado ni un solo día. Ni un solo día. Me voy a dar la clase que llego tarde. Supuestamente somos el sexo débil. Pero mira qué poquitos chicos ves en pilates. Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete. El culete, aprieta el culete. Cuatro, cinco. Vamos, campeón, que no se diga. Bueno, pues ahora vamos a ver si ha venido el chico que tenemos que entrenar a hacerle el entrenamiento personal. Bueno, chicas, os le voy a quitar porque ahora le toca a él machacarse. ¿El qué? Sí, que te he visto por aquí hacer algo, ¿no? Ah, no, 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 no. Ella es... Pero... Ahora mismo no sé decir quién es, pero la he visto. Sí, sí, en algún sitio, en la tele o algo así. Él es Víctor, ¿vale? Es el coordinador del centro. Su objetivo es definir. Tenemos que llegar hasta 70 kilos, que fue lo que llegamos la última vez, ¿eh? ¿Cómo estáis vosotros? Está comportando muy bien. Claro, es que está... Está siendo bastante suavecito. Este es mi campeón. Ahí está, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, venga, chao. Y nada, malo. Desde siempre, desde pequeña, siempre he querido hacer algo por los demás. Cruz Roja para mí era... Uf, pero yo siempre me veía mayor para, no sé, ya digo, va, ya soy mayor para hacerme voluntaria. La gente, la verdad, es que no se imagina que tenga esta doble faceta, ¿no? De deportista de élite a voluntaria en Cruz Roja en el tiempo libre.